hola a todos soy teja y bienvenidos de nuevo al canal 124 a lo va a servir para hacer más cosas que son los problemas como también receta y lo cero del alba aprendió y para fabricar lo que nos pide el cero del alba que me das un garrote de madera pegamento de estornillador sónico y tonita y lanza de longinus tenemos de todo lanza de longinus estornillador sónico que tonita sobre tenemos una desgraciadamente pero esto esto un garrote un garrote este mismo y 10 de pegamento y los celos de alba de nivel que dice loco porque de nivel 1 no hostia hemos cometido un grave error otro de los bus que tengo que apuntar no está asociado el nivel del arma no está asociado al a ningún nivel de habilidad del personaje y tiene que estar asociado a pita palea porque si no daría uno de nivel 5 es un error muy grave lo voy a crecer igual lo que pasa que ya no es lo mismo ya no es lo mismo yo esperaba a uno de nivel 5 tiene lo de mods porque sea la hostia de nivel 1 con un solo mod no va a ser lo mismo no va a pegar igual vamos a hacer creo que para la pasta nos pidió también agua creo pues no no así que nos pide agua sino damos más agua 17 vasos estamos también madera más que nada estamos no tiempo para que se cure la pata pocha hay que reconocer lo que es así el estado tiene que estar lo que se ha reclamado haremos unos cuantos porque si no tú me rayas el tipo de soles estar bien pero ahora mismo están mal lo ponemos por aquí creo yo por algún sitio de esto así para poder poner y quitar todo el rato este de afuera verdad que si no y no si no no si no yo creo que sigamos a probar si queda el aire queda un poco un poco regular entonces aquí no lo podemos poner tío hay que ponerlo más adentro aquí por ejemplo aquí ya no se ve aquí ya no se ve aquí ya queda bien bloque de reclamar Deja eso y ahora si nos vamos corriendo a por el aire otro, va. También es cierto que podríamos coger una misión de este hombre. Y no está de más. También podemos pillar el fero del alba y probarlo, lo que pasa es que de nivel 1 me duele, pero bueno. Voy a hacer algún trabajo, mira, rastraron la potencia durante la noche. Vale, pues vamos a por el ledro, vamos a abrir el tesoro ese. Y ya tenemos misión para la noche. Eso sí, me quiero llevar el lucero del alba. El lucero del alba si está allá, que supongo que está allá, le ponemos un mod y así lo comparamos. Es una lástima que salga de nivel 1, tío. El lucero del alba. De nivel 1, tío, qué mal. Qué mal. Ahora tú mira que este, por ejemplo, tiene 27 de daño y lo comparas con el lucero del alba. Y el lucero del alba pega más y es de nivel 1. Vamos a ponerlo en mod, va. ¿En la cual le ponemos, tío? Este de los irrareados, por ejemplo. Este mejor ponérselo para las armas de fuego. Es que tampoco tengo otro. Mango este. El mango, el lucero del alba, por favor. Lo comparamos ahora. Este es el que tenemos de vanilla. Y este es el lucero del alba. Es algo que se llama pochillo. Pero este mira cómo pega, ¿eh? Pum. 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 Lo del alba pega. Pum. 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 Este, por ejemplo, si le pegas, mira. La pausa que pega entre golpe y golpe. Cambio con el lucero del alba. Esperamos un momento que se... Tienen la estamina de nuevo. Tope. Mira lo despacito que baja la estamina. Me encanta. A ver si probamos un zombi. Probamos un zombi. Encontramos un zombi y probamos el palo. Nada más de 10. Uno con un moti eso, ¿eh? Vamos a apretar. No tengo el cinturón. Ahora no lo puedo ver. Mira, este señor. Va a ser el voluntario. Señor. Usted es el voluntario. Para que lo reviente. Ya, ya. ¡Oh! ¿Cómo duele eso? La coordinación del señor no era su punto fuerte. Mira, aquí tenemos otro señor que tampoco tiene una coordinación para tirar cohetes. ¿Eh? No. Este palo es insta-kill. Ay. Y con el lobo, ¿qué tal? ¿Qué tal funciona con el lobo? Ah, probarlo. Lobo, te voy a reventar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo pega esto? ¿Cómo pega el lucero del alma? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas tiene que pillar este arma? Lástima que se haga de nivel 1. Cuando acabemos la serie, me pondré con el modo de mejorar esta cosa. Yo tengo que hacer una lista con estos fallos, estos bugs que encontramos, para mirar y arreglarlo. ¡Pum! Aquí va, ahí, en el último momento. Armadura de tela, de chatarra. Todo el rato de chatarra, tío. Todo el rato, todo el rato, todo el rato de chatarra. Y este no lo tenía ya. No tenía el de queso, el de calabaza, no. Y una pistola de clavos. ¡Nice! ¡Nice! ¡Qué ni hora! Pues es lo mismo. Tesoro, tesoro, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¿Por qué me lo ponen justo donde hay una piedra? Hay que ser troll, ¿eh? Para estas cosas. Hay que ser muy troll. Llevo café, por eso. Tengo un café ya del tirón. ¡Oh, es que alegría, eh! Una piedra en medio, ya ves tú. ¡Yuhuu! Un buen tesoro, sí, señor. Un buen tesoro. Oro, plata, mucho dinero, billetes, muchísimas municiones. Un papelitos, esto es la gloria, tío. Esto es la gloria, joder. No me digáis que no. No me digáis que no. Así de a gusto, pero. Así de a gusto. Buscar tesoros. Ahora sí que habría que ir a casa, soltar las mierdas. Estarán, ¿eh? Estarán, ¿eh? Estarán, ¿eh? Estarán, ¿eh? Estarán, ¿eh? Estarán que son las seis de la tarde. Yo saqueo este sitio. Es como el que saqueamos el otro día. Sí, ¿no? El camino de la nieve. Sí. Oye, pues meto cosas en el... En la moto y lo saqueamos, tío. Esto es muy facilito. Quiero un anito easy. La carretera topocha que también acaba en nada. Bueno. Y esperan. Deja cosillas. Esto sí, esto sí. Fuera, fuera. Fuera. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Siempre podemos dejar todo esto, ¿no? Que hicimos la ballesta, pues tampoco creo que la uso. Y Karnaka. Venga. Vamos a caer este sitio. Ya que estamos aquí. Que no se diga. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. ¿Hay alguien por ahí pegando? Un libro que ya tenemos. Entra por aquí, ¿no? Entiendo. Una serpiente. Me encanta porque hemos reventado estos golpes. Hemos reventado eso, pero la serpiente nos ha muerto. Fíjate. Fíjate. Qué cosa, ¿eh? Hello. ¿Hay alguien en casa? ¿Ya está? ¡Ay, un feral, feral! Que me quiere pegar el feral. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, feral? ¿Qué te ha pasado? Que te han reventado, ¿no? Joder. Eso es lo que suele pasar. ¡Ujo! Dos papelitos. Dos papelitos. Y yo preocupado. No me va a estar, ¿eh? Yo preocupado porque... Por si no tenemos los bienes papelitos por una cosa o por otra, ya ves. Y este, espérate, ¿cómo pegar esto a...? Con el H está, me lo he acabado antes. No me seas tieso. ¡Uh! Receta de la mitad. Cabrón. ¡Alto no se acabe! Ya le vale. ¿Dónde me va? ¿Eh? Se ha hecho polvo, ¿eh? Para abrir esto. ¡Hombre! Y encima nos dejó una bolsita y todo. ¡Qué majo! ¡Lutas! Esto me lo llevo, ¿vale? ¡Hola! ¡Señor! ¡Impaciente! Hay para todos aquí. No os preocupéis. Tengo polvo aquí para todo el mundo. Ah, me lo llevo también, ¿por qué no? ¿Por qué no me lo llevo? Es mío. Me lo he ganado. Estamos al tiempo de soltar mierdas. Esto sí que lo quiero. Aunque yo tengo las herramientas a tope, pero bueno. Igual me lo llevo. Mira se ha abierto, ¿no? Es mío. Cafetillo. Claro, no. Si me das el café hecho, vale. Pero no, en casa tengo un montón de sol. Esto sí que lo quiero. Esto se ha quedado, vale. Nos queda la caja fuerte hasta de aquí. La caja fuerte de aquí. Esto va rápido. No está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. No, ahora mismo no estoy por las mierdas. Voy a acabar con los sillitos de arriba. Un poli, qué bien. Poli. Y tú eres un arrastrado. Y bien, pues ya hay uno de poli. Nos falta uno más. Y completamos la matanza de los polis. Viste con patatas. Me encanta. Oh, 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 oh. Eso es del mod, ¿eh? Es la receta del mod. Qué bien. El libro, combate urbano, mira. Aprende a saltar y aterrizar. Siempre aterrizas en silencio. Además que te subiendo daños y la altura del salto no se reduce. Bueno. Ya me lo llevo, eso. Eso suena a maratón. Eso suena a maratón. ¿Maratón? A ver. Hola. Demasiado ruido para una señora solo, ¿eh? Está bien, hombre. Oh, oh, oh. Y otra bolsita. Qué bien. Oh. Esto es lo de las tierras baldías. Vale, el agua purificada. Buena receta. Que no me cabe todo. Dice que no le cabe todo. Ha regalado. Venga, vamos para casa. Saltamos cosillas que tenemos misión nocturna. Es aquí. Bueno. Vamos a ir limpiando la zona. Tocó que el idiota que aparezca. Vamos por el otro lado. Vale, ya conozco este sitio. Este es el que tiene el loot ahí arriba. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Va a tirar a todo el mundo y ya está? Ah, bueno, y activar la... Y activar la potencia. Bloqueado. Hola. Ranita. Por suerte no hay perro. Yo que me alegro. La misión ya la he hecho. Pero creo que una vez nada más. Entonces no... Bien, bien. No la tengo en mente. Espero trolleos por dos lados. Pero por supuesto. Por supuestísimo. Pero bueno. Venga. A correr. Arrastradillo. Qué triste la vida de la otra. Míralo. Da esta pelinilla y todo. No tiene nada interesante para mí. Pues no tiene pinta. Hay que tirarse por ahí, ¿no? Bueno, hay una caída, pero... ¿De dónde sales, tío? Capaz que viene de la calle. Hay de dónde está por ahí. Capaz que viene de la calle, el tío, idiota. A ver. ¿Tú lista? Arreglado. Bueno, pues vamos para abajo, va. Lentaje tieso. Lo caen con el lucero de la alba. Si por eso hemos podido pillar uno de nivel... De nivel 5, tío. No sirve a la hostia. Semilla de seta. Me la voy a llevar. Porque aunque tenemos y tal, ya sabemos que las setas ahora mismo... Está en nuestro punto de vida. Estoy mirando a ver si hay algún tesoro. Ah, hay algo. Esta me la conocía, ¿eh? Te sorprendiste una vez, Big Mama. Una. Voy a llevar el aloe. Y más aloe. Venga. Muy bien. A ver si le quitamos por aquí a los idiotas que están haciendo ruido. Antes de nada. Lo siento, señora. Para que lo peguen muy rápido. Me deja muchas oportunidades de... De que se flipen. Están pegando ahí. Bueno, pues ya romperéis. Bueno. Un caje bueno. Vale. Esto me lo llevo, ¿eh? Eso me lo llevo a tomar un café. Vamos a ver. Andar con rollos aquí de que nos cansamos todo el rato. Dame lutazo. Lutazo, lutazo tampoco, de verdad. Están rompiendo, pero es que no sé dónde están rompiendo, tío. Tengo una idea de dónde están rompiendo, la verdad. Pero son zombies de... Random, ¿eh? Zombies de la calle, no son de la misión. No se escucha aquí al lado. Y me reía bastante. Sobre todo por si se cuelan cuando estemos abajo y nos pillan ahí entre dos. No me hace falta para nada, pero bueno. Mira. Sigamos para abajo. Lo que hay que hacer es bajar, así que aquí no nos preocupemos por esto. Señora. Arrastraí yo. Tengo las pasurillas. Es una oportunidad de que salgan papelitos. Si quiero un aspecto, no. Si puedo, claro. Hola. Poli, que bien. Gracias, Poli. Muchas gracias. No se me ha arrastrado. Estará tristemente en a saber dónde. Yo he sigo a lo mío. Hay un psicópata. ¿Más psicópatas? ¿Más psicópatas? Generador, hay que encender dos, ¿no? Aquí tenemos uno. Hay que buscar el otro ahora. Tendrá cuántos amigos hay. ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo pega esto? ¡Uh! ¿Cómo pega esto? ¿Cómo pega esto? Este arma es maravillosa. Lobo, no sé dónde estás. Pero si entras, te voy a pegar un palazo que no te lo vas a creer. ¿Dónde está el otro generador, tío? Están los generadores. ¿Cero de uno? Oye, ¿no resta ahora, Ñau? ¿Cómo que cero de uno? Ya está. Tanto rollo. Ah, que no se ha activado, dices. Ah, que no se había activado. Yo pensé que estaba, digo, serán dos. Pues ya está hecha la misión. Ahora vamos a enviar el loot que está arriba. Lootazo, lootazo. Y va a salir por ahí, por la puerta de esa. ¿Dónde está, eh? ¿Cómo subir hasta arriba, tío? Ah, por aquí. Pues ya puedes salir por aquí más rápido, pero bueno. Un buen loot. Venga. ¿Aquí has lo todo? Uh, mola esto. Me gusta, me gusta que vengan estas cositas. Cositas de armas. Una pistola de nivel 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque la que teníamos era de nivel 1 y topocha. Así que ahora mucho mejor. Venga. Rueda. Habría que empezar a pensar. Como estaríamos muchos, eh, lingotes. Mira, eh. El chasis del camión. Es el que nos ahorramos. Y va a decir que hacernos la moto, el coche y el ejido cóctero. Eh, meh. Voy a hacer torreta robótica con una jometa casera. Veré que hay cartuchos para torreta robótica. Vale. ¿Esto qué es? ¿Interruptor? Bueno. Me falta la receta de los relés. Pero a mala, si no quieres salir, la desbloqueamos con papelitos y ya está. No pasa nada. Otro café. Otro café que no sea. Ok. Receta de motosierra que ahora tengo. Receta de esto que no lo vamos a usar aquí. Ah, no. Un poquito de munición y eso. Dan mejor loot las bolsas de los zombies. Las bolsas de los zombies dan el loot que tienen que dar. Te tienen que dar los cofres, que tienen que dar todo esto. Ahí se puede salir por aquí y si no, pues por abajo. Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde está mi vehículo? A ver, amigo, ¿qué tienes para mí? Te traigo tu pedazo de misión de mierda. Como no te estires, te reviento. Mazo de acero y reconocimiento por tres. Lo acabo de craftear. La madre que te... Dame el reconocimiento. Porque cuesta de craftear. Yo el mazo no lo voy a usar. Y el reconocimiento, pues la verdad que sí. Durante la horda, es más sutil. Ahora mismo no me interesa nada de lo que tengas, tío. Soy tu misión de mierda. ¿Hayas recompensas? Tela, ¿eh? Pues las recompensas de este hombre. Tela, ¿qué? Tela.